¿Conoces la técnica lipobaser? En Clínicas de Clinics contamos con la última tecnología en cirugía de liposucción. A través del baser o ultrasonidos conseguimos por un lado emulsificar la grasa para que salga mucho mejor y por otro aseguramos que la piel se retraiga de una forma más efectiva. El paciente o la paciente ideal para este procedimiento es un paciente que no está obeso sino que lo que tiene son acúmulos grasos localizados y además en muchos casos nos va a permitir marcar un poco la musculatura propia del paciente siempre obteniendo un resultado muy natural.